Las autoridades municipales como la Dirección de Turismo, Secretaría General y Protección Civil no se ponen de acuerdo para la creación de un reglamento municipal que obligue a los prestadores de servicios acuáticos como es el caso de los parachutes a tener su equipo en magníficas condiciones problemática que la Capitanía de Puerto no puede atender porque no está dentro de sus funciones según declaración del propio Capitán de Puerto, Francisco Quiñones la Dirección de Turismo reconoce que le compete esta problemática que afecta la imagen del destino turístico y para protección de los visitantes extranjeros Sí, claro que sí, todo lo que sea turismo nosotros tenemos que estar allá presentes sobre todo vigilando por la calidad y la imagen del destino ya en las cuestiones de los reglamentos, pues allá Protección Civil sería de los principales que estuviesen involucrados me imagino que ellos llevarían la batuta a este proyecto pero definitivamente nosotros tendríamos que participar allá por la calidad y la imagen como dije hace un momento teníamos que ser convocados, teníamos que preguntarles a ellos si ya comenzaron a armar este grupo del que estás hablando tú tendría que ver con esto Capitanía de Puerto, por supuesto, en este grupo no hemos sido convocados, te repito, pero espero que sí sea antes de que empiece esta temporada Pero por otra parte, la Secretaria General dice que la responsabilidad es de la Capitanía de Puerto y no del municipio, sino a un subcomité donde participan las autoridades de los tres niveles de gobierno que por cierto, no se han reunido durante meses y faltan pocos días para Semana Santa Dentro del COESRA, que es el comité también de donde se regulan las actividades acuáticas y todo lo que es de Protección Civil, también ya ha habido firma de esto así que entrarán en operación los subcomités realmente la Capitanía de Puerto es la que tiene la facultad de hacer la vigilancia de eso pero bueno, estamos trabajando en coordinación participa la Capitanía de Puerto, participa el sector naval y esto ya es un trabajo que ya tiene bastante avance Competencia de Protección Civil, así que este es un trabajo coordinado entonces en estos documentos y en estos trabajos que ya hemos estado ya desde el inicio de la administración y que obviamente como cada dependencia tiene su normatividad Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Capitanía de Puerto, que de ellos depende y todo pues obviamente esto ha hecho que tenga que irse bajo la asesoría de cada una de las direcciones jurídicas de esta dependencia Notivisión, Jorge Q, Imágenes, Saúl Peñalosa